¿Qué es lo que nos queda en estos 50 días? Tratar de llevarle a la mayor cantidad de gente, en mi caso del pueblo, lo mismo de la gente de Bubi Austin que está intentando llegar a la municipalidad, o sea que recorrer todo Río Gallegos y llevarle a la gente la propuesta, que sepa de qué hablamos y qué queremos. Más de eso después, bueno, la gente decidirá, eso es así. Bueno, se están haciendo trabajos de campo, por llamarlo así, en algunas organizaciones barriales y demás, a los efectos del proselitismo en sí, señora. Mira, yo no estoy haciendo mucho proselitismo, pero yo las organizaciones barriales y los barrios y la periferia las conozco muy bien por mi trabajo de médica. Y, bueno, lo que hemos hecho fue, es decir, lo que yo he hecho por mi parte y la gente de Bubi Austin también ha hecho, es ir contactando distintos grupos y distintos estamentos de la sociedad y tratando de preguntar qué necesitan y qué podríamos hacer, o sea, desde nuestro lugar. Entonces, bueno, eso se va a seguir haciendo, se va a seguir profundizando y después, como te digo, bueno, hay que ver qué es lo que la gente decide, ¿no? ¿Qué necesita la gente? Mira, yo creo, la gente te reclama mucho la transparencia. Yo comentaba que, o sea, esto es un lugar chiquito, yo siempre digo el pueblo, porque es la verdad, me crié acá cuando era un pueblo y para mí sigue siendo el pueblo. En el pueblo todos nos conocemos, a pesar de que hoy hay mucha gente nueva. Y entonces, como yo siempre decía, chica, que acá en este pueblo no se puede hacer una trampa porque todo el mundo te ve, o sea, no quieres hacer una picardía y todo el mundo te ve. Todo el mundo te conoce. Todo el mundo te conoce, o sea, y me acuerdo ya más grande yo que mi papá decía, por ejemplo, cuando volví, ya médica, me decía, mire, hija, usted ya sabe cómo es el nombre de esta familia, qué sé yo, o sea, usted fíjese de ser correcta. Porque acá vos siempre vas a tener, esta es tu comunidad y acá la gente te quiere, te recibe bien, todo lo que vos quieras. Pero vos haces una trastada y te tenés que ir del pueblo. Así me decía mi papá. Y es cierto, porque te vuelvo a decir, somos pocos, nos conocemos. Entonces, creo que la gente, acá la gente de las trampas, de todo el mundo sabe. Entonces, acá no hace falta tener ni currículum ni sacar el expediente. Lo cierto es que todo el mundo sabe lo que cada uno ha hecho. Y de mucha gente que está en el gobierno, o que pretende estar, o que pretende volver, la gente sabe que ha hecho cosas que no son correctas. Y reclama, me parece, transparencia. La gente quiere saber qué pasa en la Cámara de Diputados. Por ahí legislaciones en otros lados que son mucho más duras, mucho más exigentes en cuanto al medio ambiente. Entonces, bueno, empecemos por controlar. Si las requesas son nuestras, controlémoslas. Ha sido muy amable y en cualquier momento volvemos a estar juntos. Muchas gracias.